1, 2, 3, 4 Muy buenas a todos, aquí voy a ir comentando otro nuevo gameplay Bueno, como veis esto es Rock to Gold Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¡Algo falta! Bueno, ahora sí que estamos preparados para empezar el Rock to Gold Y bueno, vámonos a buscar, como me comentasteis, dominio Dominio me dijisteis que podía ser un buen modo Para que durara bastante, para conseguir matar a bastante Y bueno, mi intención es, por lo menos, mínimo Bueno, vamos a entrar en una que está empezada ya Vamos a ver si no está muy empezada Porque si está muy empezada voy a tirarla para atrás Bueno, como muchos de vosotros me dijisteis Tenía que buscar dominio, que es seguramente lo que más durará en el Rock to Gold Así que vamos a ver si por lo menos, por favor, conseguimos matar a 20 20, ese es mi objetivo Mi objetivo en esta partida es matar mínimo a 20 Vamos a ver si lo conseguimos Yo creo que es posible, es bastante posible Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay que matar a todo, a todo helicóptero que pase A todo helicóptero que pase nos lo tenemos que cepillar Bueno, la partida empieza en 1 0 Vámonos Venga, va, vamos a ver si tenemos suerte Claro que sí, coño Con optimismo Vamos a venir por aquí arriba Porque por aquí arriba suele venir bastante gente Vamos a tomar una posición Me dijisteis que no ruseara tanto O sea, que me manteniera más en una posición firme Vale, vamos a quedarnos aquí Yo creo que subo a la posición Hostia, se los ha cargado a los dos, que cabrón Y he recargado Vale, he cortado el recargo Vale, vale Joder, le disparáis y se ha cargado a los dos Y el que había delante mío Que tu cara me deprime Vale, vale Voy a silenciar a los que tengo aquí Eso Vale, por detrás no creo que me vengan A todo caso vendrán por aquí Pero bueno Mierda, 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 mierda Uf, no me he matado ni la verdad No recarguéis Vale, vale Por lo menos he aprendido a cortarlas el recargo El recargo Algo es algo Me voy a cambiar de sitio Voy a venir a ver si viene por aquí detrás Oh Estaba capturando ya Fallo Vale, vale, vale Voy a ver si viene por aquí Venga, sube Sube, que lo estás deseando Venga, sube, que lo estás deseando Va, como puede ser que lo haya muerto Mierda, recargo No recargues, coño Uno ahí Venga, va, que suben más Vale, ahí se han cargado a otro Venga, que aquí hay más gente Aquí tenemos otro Venganza El que nos ha matado antes Han tirado un Predator ahí Vamos a ir por arriba A ver si viene alguien Bueno, ahora no veo a nadie Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno no, pero está en la parte de abajo Por lo que estoy viendo Sí Así que voy a ver si vienen por detrás Vamos a ver, vamos a ver Vale, han pillado C Pero ahí al final hay uno Mira, se ha encargado a mi amigo Ah, no, está aquí Vale, vale, vale Pues nada Voy a intentar pillarme otra posición A ver si consigo el matar Bueno, llevo dos Por ahora Por ahora llevo dos Vamos a ver Tengo que aprender a tocarme las Las de esto Las ventajas Decirme Oh Mira la mierda Por aquí hay uno Ahí estamos Ahí estamos Mira a ver si podéis aprender A decirme las ventajas Exactas Que tengo que llevar Porque hay gente que me dice una cosa Hay gente que me dice otra Las exactas Las exactas Las que debería llevar Voy a recargar Porque ahora sí que llevo Un medio cargador fuera Oh No me jodas Tío Que justo Que cuando tenga que recargar Mira que hay uno Vale Que cuando tenga que recargar Tío O sea Me salga uno Que justo Vale Voy a ver si aquí Mira Mira, mira, mira Vale, vale, vale Ahí estamos Reventando Cuidado ahí Cuidado ahí A nada que veas el hombre Dispara Por detrás Por detrás Cuidado por detrás Vale, no veo a nadie Llevo 6-2 Por ahora Vale, vale Hemos perdido Charlie O sea que están por aquí Vale Pues Es muy probable Que alguien salga por aquí Vale Se la han cargado ¿No? Sí Sí Aquí hay uno Aquí hay uno No, no recargas Es verdad Vale Tiro por ahí Por A A ver si Mira, mira Por ahí vienen Por ahí vienen No me jodas Me la han quitado No lo veo, no lo veo Voy a asomarme un poco Ah, se la han cargado ya Vale, vale Voy a recargar Porque estoy muy Ahora sí que estoy bastante tocado De arma Bueno, eh Llevo 7-7-2 Por ahora 7-2-8-2 Ahí estamos Lara Hostia, ¿lo mato a esto o qué? Venga, hemos llegado a la rancha De 7 de especialista Lo que pasa es que me estoy quedando Sin balas Mal asunto Pero bueno Tengo un carroñero A todo esto Voy a coger Aquí había uno Aquí había uno Voy a recargar el arma Voy a esconderme un poquito Voy a tirarme un poquito más para atrás Ha tirado un Reaper Aquí hay uno Aquí hay uno No, no, no Vale, vale Asistencia ¡Oh! Voy a poner el Reaper, tío ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo ¿Dónde está? Ah, se ha ido ya ¡Qué mierda! Vale, vale, vale ¿Cuántos llevo? 9-3 Venga, va Venga, que nos faltan 11 Aquí hay gente No Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Oh! Me comí la granada No pasa nada Llevo 13 Venga Venga, que no ha acabado Mimio Voy a ver si los pillo desde aquí De la ventana Bueno, desde la escalera Mejor No veo a nadie No veo a nadie Venga, venga, venga Que faltan 7 ¡Me jodas! Me jodas ¿Dónde está el pavo este? Bueno, no veo a nadie por ahora Aquí estamos ¡Oh, qué susto me ha dado mi compañero! Bueno, 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 bueno Eh, llevo 14 Me faltan 6 para llegar a 20 Vamos, que llegamos a 20 fuertes Ahí estamos Me faltan 5 Me faltan 4 ¡Uy, qué susto me ha dado! ¡Me faltan 3! ¡Vamos! Vamos, que me faltan 3 para llegar a 20 muertes Venga, que lo conseguimos Venga, que lo logramos Aquí estamos capturando a... Nada, nada Ahora sí que hay que recargar ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Toma ya! Recarga, recarga Venga, vamos, vamos, vamos El helicóptero es nuestro Así que no voy a ir a por él ¡Toma, ahí estamos! ¡Uf! Casi me como la granada Llevo... ¡Oh, me falta 1 para 20! ¡Venga! Aquí sale 1, aquí sale 1 ¡Sí o sí! ¡Ahí estamos! ¡Llegamos al 20! ¡Y otra vez llegamos a todas las ventajas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que conseguimos llegar a 25, coño! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí que había, sí! ¡Ahí estamos! ¡21! ¡No le doy, tío! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Venga por mí! ¡Ahí estamos! ¡22! ¡23! ¡24! ¡No, no, no recargues! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Ay, me matan! ¡Llevo a 24! ¡24, 5, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Que esto todavía no ha acabado! ¡Que llego a 30! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, mierda! ¡Me han matado! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a por ellos! ¡Mira, mira! ¡Desde aquí arriba! ¡Oh, si no me matan! ¡Si no me ven! ¡Si no me ven! ¡Por ejemplo, tú te la comes! ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde están los demás? ¡Ahí estamos! ¡Llevo a 27, 6! ¡No veo otros, no veo otros! ¡Venga, venga, venga! ¡A quién ve, a quién ve! ¡Oh, me lo han quitado! ¡Mierda! ¡Toma! ¡No, no recarguen, no recarguen, no recarguen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toman toda la cabeza! ¡Toma, madre de Dios! ¿Cuántos llevo ya? ¡30! ¡Ya llevo 30! ¡Sí, señor! ¡Venga, que conseguimos más! ¡Señores, señores! ¡Dominio sí que mola! ¡Que conste que vamos a perder el dominio! O sea, la partida, porque vamos... Bueno, no sé que no maten ninguno más estos. Vamos, 181, 187. Bueno, que ahora tenemos dominado. O sea... Como no lo quiten. ¡Ahí estamos, ahí, protegiendo mi bandera! ¡Con mi vida, si hace falta! ¡Venga, que lo conseguimos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un helicóptero, pero son nuestros todos! ¡Y vamos a conseguir ganar! ¡Y encima vamos a ganar dominio! ¡Vamos a buscar a nuestro último víctima! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La tenemos! ¡Oh, no! ¡Nos han quitado! ¡Nos han quitado el privilegio de la última víctima! Pero bueno, no pasa nada, señores. 31-7. Tengo la mejor proporción de toda la partida. ¡Yeah, baby! Y bueno, señores, que el día llegar a 20. He llegado a 31. ¡Claro que sí, dominio sí que mola! Bueno, espero que os haya gustado. ¡Un saludo a todos! Y hasta mi próximo... ¡Vea! Bueno, una cosa. No me acordaba... Que había que enseñar hasta qué nivel había llegado. Así que... Ahí lo veis. ¡Nivel 11! ¡Casi 12! ¡Toma! Del 8 que lo había dejado, ¡Hemos llegado a casi el 12! ¡Jereni! A partir de ahora, dominio sí que mola. ¡Un saludo a todos otra vez! Y hasta mi próximo... ¡Vea! ¿De qué pasa, Dark? ¿Dónde estás, puto cabrón? Dark, campeando. Si no me ha metado campeando, hijo de puta. Yo no sé. Yo es la misma. Solo gana, solo gana campeando.